Amigos, cuando hay santos nuevos hay que apurar esa demanda de divorcio. Algo así es lo que en este momento está pensando Ailí Tervés, ya que posiblemente tiene un nuevo amor en su vida. Te contamos todos los detalles del día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Así que bienvenidos. Amigos, hay una noticia que prácticamente le está dando la vuelta al espectáculo. Hace casi un año Ailí Tervés nos reveló a todos sus fanáticos que esa relación instable que mantenía con Mauricio Ochman había llegado a su fin. Sin embargo, según lo pintateo y notas, Ailí Tervés anda bien a cara bailadita con un fotógrafo que la verdad está bastante guapo. Y aunque ustedes no lo crean, Ailí Tervés la habíamos visto anteriormente junto a este caballero. Sin embargo, no se nos había pasado por la mente que estos dos pudieran entablar una relación. La primera señal que nos dio pie para pensar esto fue nada más y nada menos que Ailí Tervés quiso celebrar el cumpleaños de este guapísimo hombre a través de su cuenta de Instagram y publicó un mensaje que dejaría entre líneas prácticamente que hay algo más entre ellos que una simple amistad. De hecho, escuchen esto para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. ¡Feliz cumpleaños a este increíble ser humano! Muy agradecida por tu mágica y tan real amistad. Por favor, siga haciendo volar nuestras mentes con tus brillantes ideas durante los próximos 40 años. Esto fue lo que publicaría Ailí Tervés a través de su cuenta de Instagram, obviamente con una foto de este hombre y etiquetándolo. Pero lo contundente aquí, mis amores, es que obviamente en Femmos Close Up somos mejor que el FBI y nos metimos a averiguar quién era este hombre, qué tipo de contactos ha tenido con la Ailín y nos topamos con el mensaje del año donde prácticamente este hombre coloca una fotografía de Ailín Tervés junto a un conmovedor mensaje, un mensaje como bien cariñoso donde habla hasta de su primer amor. De hecho, esto es algo de lo que escribió pues este hombre. Él acá nos dice La primera mujer de la que recuerdo enamorarme me miró como si fuera la única cosa que había visto. O al menos el único que le importaba. Me enteré más tarde de que ella miraba muchas cosas de esa manera. Puedes imaginar que no estaba feliz de descubrir esto. Aprendí rápidamente a ponerme celoso de las flores, de los eds, de las horas en las que estaba dormida y las otras cosas igualmente ridículas. Pero por supuesto, esto fue antes de todo eso. Lo que sabía es que ella me miró de esa manera y que no sabía cómo mirarme de esa manera y que yo quería malo. Creo que mucho de lo que terminamos llamando amor comienza de esa manera, queriendo algo. Y hay un problema con eso. Varios realmente. Amar a alguien es respetar su libre albedrío. Esa es la definición más clara del amor que tengo en este punto. Definitivamente este mensaje es bastante largo pero se los voy a hacer prácticamente cortos. En este mensaje pues pareciera que este señor llamado de hecho Jess Roth, pues le estaría declarando su amor y también dejaría prácticamente entre líneas que desde hace un rato ellos están como bastante picocitos con el tema de la relación. Aileen Derbez ya es una mujer completamente libre. De hecho, todavía está en los trámites de divorcio. Pero todos sabemos que para ella fue bastante difícil la separación con Mauricio y Ochman ya que ella no quería separarse. De hecho, hasta el mismísimo Eugenio Derbez nos estaría confirmando esto hace apenas unas semanas. Así que si este amor es realmente bueno estamos súper emocionados con Aileen. ¿Qué dirá Mauricio Ochman? Definitivamente nosotros aquí en el mundo del espectáculo conocemos que cuando hay santos nuevos los viejos no hacen milagros. Pero realmente cuando hay una persona nueva aparentemente reavivan esos rumores de los ex novios. Me encantaría saber qué opinan ustedes aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos en la próxima de Famous Glows Up. No te olvides de suscribirte y formar parte de nuestra gran familia aquí en el botoncito rojo.